¡Vamos! ¡Y si no lo marchamos! ¡Libertad lo vamos! ¡Y si no lo marchamos! ¡Y no! ¡Y no! ¡Y no nos quitarán el derecho a protestar! ¡Y no! ¡Y no! ¡Y no nos quitarán el derecho a protestar! ¡Que Katy! ¡RELECIONES YA! ¡3!!! ¡AY! la pierna, la pierna, ya va, déjelo abierto, ya va, déjelo abierto, déjelo, tranquilo, ¿Van a seguir permitiendo esto? ¡Vale, vale, no! ¡Everos en comunicación transmite! ¡Hasta suave! ¡Son unos salvajes, son unos salvajes! ¡Vamos, cabajos! ¡Todos armados! ¡Vamos, cabajos! ¡Vamos, cabajos! ¡Vamos, cabajos! ¡Vamos, cabajos! ¡Acá, acá! ¡Folta, deja todo! ¡Fisquero! ¡Val ojalá! ¡Vamos, cabajos! ¡Aguantar! ¡Aguantar! ¡Singgaleza! ¡Folta, diayun! ¡Aguantar! ¡Aguantar! ¡Vamos, cabajos! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias!